A las locas, las presas, las incómodas, las enfermas, las suicidas, a las que fueron encerradas por ser, a las que fueron botadas en la colina de la muerte por ser incompletas, insuficientes, demasiado. Hablamos con nuestra propia voz, hablamos por nosotras, reunidas en torno a la potencia de la experiencia de la enfermedad crónica, la neurodivergencia y la discapacidad. No podemos hablar por ninguna otra. Convencidas de que no estamos solas, ni que debimos estarlo nunca, invitamos a nuestras hermanas a unirse, a resonar con nosotras, para denunciar aquello que nos quiere relegar a la sombra. Hablamos desde el cuerpo frontera, ilegítimo, anormal. Somos aquellas que poseen en común el ser las otras, el cuerpo otro, la encarnación de la otredad. ¿Un cuerpo anómalo? ¿Fuera de la norma? Sabemos quién ha dictado esas normas y son una ficción. El cuerpo no es per se normal. La idea de cuerpos normados, que se dicen sanos o saludables, es una construcción social. No existe la salud, como la ha querido imponer el sistema médico mecanicista. Por eso, preferimos hablar de cuerpos o cuerpas que de salud. No aspiramos a la salud. Abrazamos nuestras cuerpas y las reivindicamos en su fantástica mutación, sin romantizarla. Ante el modelo eugenésico, ante el capacitismo que inunda a la sociedad toda, ante el fascismo que relega nuestros cuerpos, el silencio y el ostracismo, decimos no, decimos se acabó. No seremos el silencio que acompaña su eugenesia. Su capacitismo no reposará plácidamente sobre nuestros cuerpos. Mientras vemos cómo nuestras vidas son perseguidas, prohibidas, estigmatizadas, desechadas. Pelearemos. Pelearemos como saben hacerlo las cuerpas discas, con aguante, con resistencia, con comunalidad. La descolonización y comunalidad de saberes no será posible sin el reconocimiento y la reivindicación de nuestros saberes en la experiencia de la discapacidad, la enfermedad crónica, la anomalía, el margen, a los que le cierras la puerta, cadenero, cadenera del conocimiento y de la vida. Estamos produciendo análisis anticapitalista y antitanatopolítico. Producimos nuevas maneras de sentipensar las cuerpas que no son las que el capitalismo desea ni necesita. Trabajamos por la supervivencia y la vivencia. Sobre nuestras cuerpas se escriben con sangre los saberes de los márgenes donde la huelga se encarna. Las enfermedades raras no son raras. Las enfermedades raras en realidad son cuerpos. Cuerpos no lo suficientemente acompañados de millones de cuerpos que justifiquen presupuestos para investigación. Cuerpos fuera del redil clínico que desesperadamente nos quieren casillar para saber qué hacer con nosotras. No somos un caos que por tu tranquilidad más vale contener y acomodar. Rompemos los cuadros clínicos. Estamos fuera de la norma. La diversidad es todo esto. Nuestras voces rompen el cómodo silencio de la ficción de la normalidad. Señalamos las fallas del modelo a partir de cuerpos que consideran repugnantes. Somos gorgonas que merecen el exilio. Nuestra presencia les asquea. Somos contagiosas. Sí, lo somos, en el sentido de denunciar que el sistema no existe. Lo único que existe es la enfermedad, hacia la que todos los cuerpos se precipitan. Incluso aquellos que hoy se presumen sanos. Léase productivos al capitalismo. No somos tus guerreras ni fuente de inspiración. Somos estas malas enfermas y vamos a ocupar el espacio que se nos niega. Nosotras no venimos a pedir pernizo. El típico pernizo al profesional de salud. Venimos a irrumpir. La mala enferma, la peor enferma de todas. Derecho a exigir, a encabronarse, a enfrentarse al sistema médico, al sistema de cuidados. A estar en desacuerdo. De acuerdo. La mala enferma porque investigamos y llegamos con preguntas. Porque no aceptamos pasivamente el tratamiento y queremos ser partícitas activas de lo que nos prescriben. Porque al final de cuentas no queremos ser prescritas. Sino escribirnos. No somos lo que el cuadro clínico dice que somos. No somos el diagnóstico ni la posibilidad o imposibilidad de cura. Enfrentamos y resistimos al modelo médico, mecanicista y eugenésico. No somos pacientes. Somos resistencia que se aferra a la vida. Sin nosotros los relatos están a medias. No agradecemos la condescendencia con la que te nos acercas. No agradecemos judeocristianamente los cuidados. Porque ni los cuidados ni la accesibilidad son un favor. No agradecemos la instrumentalización de nuestro ser disca para que tus activismos sin nosotras sean respaldados, pecados, visibilizados. Hemos venido a decir con acento y volumen contundente, somos nuestra propia voz. No estamos aquí para ser cómplices de tu imaginario de salud. Ni para que nos uses de ejemplo aspiracional del hecha-leganismo. Tampoco estamos aquí para que con dos o tres acciones capacitistas, paternalistas e infantilizantes, tu conciencia se convierta en una buena conciencia. No somos tu palmada en el hombro. Somos las desechables. Somos las que el sistema biomédico ignora en su construcción de modelo de persona. Somos las defectuosas. Aquellas que el sistema capitalista no contempla por ser incapaces de producir riqueza, capital y ejército de reserva. En ciertas disidencias constantemente se habla de poner el cuerpo. ¿Pero qué significa poner el cuerpo? ¿Qué cuerpos se consideran aptos? ¿Qué cuerpos son los que se reúnen, se colectivizan y se amparan unos a otros en las acciones públicas? ¿En qué cuerpos piensan cuando llaman a la acción? Ciertamente no en los cuerpos discas y o enfermos, no en los cuerpos que requieran apoyos o necesidades específicas, no en nuestros cuerpos. En las manifestaciones, en las conferencias, en las charlas, en los eventos políticos y colectivos no está contemplada la accesibilidad. No se piensa en nosotras, no se piensa en nuestros cuerpos. Y sin embargo, nuestros cuerpos ya están ahí, haciendo frente al engranaje de la tanatopolítica. Nosotras ya ponemos el cuerpo para una huelga encarnada que el sistema no perdona. Por eso, es eugenésico y apuesta por nuestra muerte. Muchos espacios de disidencia también lo hacen al no ofrecer resistencia a ese sistema. Al no conceptualizar el cuerpo disca en sus espacios, están siendo cómplices del sistema del que dicen disentir. Muy alternativos, pero siempre dentro de los cuerpos normados. Hay que desplazarnos a pensar en otros cuerpos, en cuerpos otros. Preguntarnos por qué no están esos cuerpos otros. En principio, porque no hay accesibilidad. Es más fácil tacharnos de exageradas o rencorosas o rabiosas que de verdad abrir un tema históricamente pendiente. A eso se le llama también deuda histórica. Y el pacto subtextual que hay entre los y las no discas es muy semejante al pacto patriarcal. Nosotras lo nombramos. El pacto capacitista existe. Hoy estamos aquí, diciendo y exigiendo. Rompan el pacto capacitista. Muchas de nosotras, en reclusión obligatoria, hemos abierto, alimentado y crecido espacios de resistencia, pensamiento y comunalidad, sirviéndonos de la virtualidad. Hemos organizado una resistencia basada, entre otras cosas, en el cuidado mutuo y la construcción de saberes, pensamientos y nuevas narrativas. Decir o creer que la disidencia es lo que se hace afuera, decir o creer que el activismo existe solo de determinada manera y esa manera colocarla en un ámbito romantizado afuera, en acciones que no podemos realizar todas, colocar un activismo en el que no podemos participar las discas, las enfermas, las viejas, por encima de otros activismos, es capacitismo, es discaudiante y es supremacista. Ya estamos cansadas de esos discursos y estamos dispuestas a ser dinamita y molotov, porque ya no van a tener ustedes, oh ejército de erguidos, la comodidad de nuestro silencio. La discapacidad es un saber y una fortaleza. Con ambos responderemos. Es por ello que hacemos una llamada a cualquiera que se enuncie desde la resistencia y disidencia, incluidas nosotras, a preguntarse. ¿Alguna vez hemos subtitulado o puesto interpretación en lengua de señas mexicana en nuestros videos? ¿Solemos colocar texto alternativo en las imágenes? ¿Como feministas, nuestros eventos tienen accesibilidad para personas ciegas, con baja visión u otras discapacidades? ¿Pensamos en nuestros eventos con horarios que contemplen a nuestras compas viejas o discas? El horario también significa accesibilidad, ya que algunas no podemos ir hasta tarde noche o tan lejos, ¿Como anarquistas, en las marchas consideramos a las mujeres en sillas de ruedas? ¿Como bloque negro, en las marchas tenemos un contingente especial para proteger y poner a resguardo al contingente disca en caso de ser necesario? ¿En nombre de cuál resistencia nos ponen en riesgo? ¿A cuántas están dispuestas a dejarnos atrás? Son solo algunas preguntas para ir lanzando dardos. Hay muchas otras que pueden hacerse. Resistamos desde cualquier corriente política en contra del estatus quo y la violencia de la tanatopolítica, pero rompiendo el pacto capacitista y eugenésico, mucho más ahora, cuando en el contexto de esta pandemia nuestros cuerpos son los cuerpos desechables. Como siempre, la banda más precarizada, más vieja, más enferma, más disca es la que está enfermando y muriendo. Estamos siendo engranaje del sistema necropolítico que lleva a cabo esta limpieza eugenésica de elegir los cuerpos aptos. Escribimos desde el encierro. Un encierro obligatorio causado por un estado eugenésico que nos tenía en sus cuentas, desde el principio, las cuentas de los muertos. Lo que siempre hemos visto ahora se presenta más crudo y más claro, más cercano. Quienes creíamos amistades y familia comienza un poco a poco a ser las mismas personas que nos ponen en riesgo. Estamos más a la orilla, pero ahí en la orilla sabremos ser faro para todas aquellas, aquellos que naufragarán en esa noción insostenible de la vida. Nosotras, desde nuestro encierro obligatorio, resistimos. Inventamos una vida que valga la pena de ser vivida. Hacemos con nada de todo. Sostenemos redes fortísimas de comunidades, de cuidados, y repensamos los términos de comunalidad. Estamos cada vez más lejos de quienes no se pueden cuidar para cuidarnos. Y eso hace que cada vez estemos más al margen, pero más ciertas, más enteras, más de pie, con nuestra dignidad en la cuerpo toda. Le regalamos su normalidad. Descubrimos nuestro lugar en el margen, en la disnorma, en la mutación anormal. Nos hemos dado por enteraras de que, o todas o ninguna, solo funciona si no hay nada que se tenga que perder, que sacrificar o repensar para que de verdad seamos todas. Sobre todo cuando hay que pensar en las discas, las enfermas, las viejas. Pero tumbadas en cama y peleando con crisis, malestares, dolores, restricciones de movilidad, nuestra energía vital ha creado universos que ustedes ni siquiera alcanzan a imaginar. Sabemos que este texto quema nuestras naves. Y sabemos también que al quemar las naves, estamos conquistando el mar. De pie, de frente, enteras, juntas, marabunta de viscas. A nuestra cada vez más precaria salud se le suman los duelos emocionales y laborales. Se le suma también el juicio de quienes están acostumbrados a que la enfermedad se restringe a lo privado y no se haga público todo lo político que hay en ella. También están los señalamientos de quienes confunden denuncia con quejas y entonces nos piden, no te hagas la vida. Pero nosotras entendemos la cualidad de nuestra mutación. Sabemos que la discapacidad es un saber y un saber que se comparte. Por eso es tan vital visibilizarlas. Y todo esto desde la más absoluta dignidad y la más digna de las rabias. Nuestra marabunta son las discas, las enfermas, las viejas, las locas. Nuestro motor, seguir hablando, escribiendo, llenando de palabras incómodas este mundo antes de que termine de matarnos. Una revolución sin discas no es revolución. La revolución sin discas no es revolución.